Los Tupac Katari, al cual lo han desconocido sus mismos dirigentes, yo estaba presente en la reunión, y en esa reunión él pidió cogobernar como si fuera otro país. El señor David Mamani pidió tres carteras de Estado, tres ministerios pidió. Pidió diez viceministerios, pidió veinte direcciones nacionales y veinte direcciones departamentales. Entonces se trataba de cogobernar por pegas. Y eso no le gustó, porque no se le dio el gusto, porque ¿por qué tendrían que exigir al hermano presidente estos temas? Además, la constitución política del Estado es claro, el que designa es el presidente. Y eso no le gustó, y claro, se informaron los miembros de base y por eso lo desconocen, y esta es la réplica de él, pero además de eso, financiado obviamente por el Alevista, con toda seguridad. Porque nos hemos estado reuniendo con las veinte provincias, y el jueves tenemos todavía con nueve de ellas. Y ustedes han visto secuencialmente que algunos sectores gremiales, no todos, tienen afanes políticos. Los médicos, los de siempre, no son nuevos, los de siempre, los que nos dieron golpe de Estado, ahí también han estado insistiendo, no solamente aquí en La Paz, sino también en Santa Cruz, los mismos de siempre. En Santa Cruz el rector, que ya es candidato oficialmente, es decir, es político. Entonces, están en afanes de acortar el mandato del presidente, y eso hay que decirlo con mucha claridad. Pero además de eso, ellos mismos, con su propia OCA, están pidiendo lo que acabo de mencionar. ¿Cómo califica entonces estas movilizaciones, ministro? Es una movilización política, es una movilización con afanes de acortar el mandato del presidente, y obviamente llevar a sus candidatos en buenas condiciones preferenciales. Eso es lo que están tratando de realizar. Gracias.